el traductor de google le permite traducir documentos o páginas web existen dos formas principales de usar este traductor primero página web del traductor traducir textos en la página web del traductor de google puede ser de mucho uso particularmente cuando uno se encuentra utilizando un computador que no es propio ya que no requiere hacer cambios a la configuración del sistema en la búsqueda de google del navegador ingrese google traductor la búsqueda arrojará como primer resultado un recuadro en la parte superior izquierda del recuadro seleccione el idioma original del texto que desea traducir en la parte derecha ingrese el idioma en el que desea ver la traducción después en el recuadro izquierdo introduzca o pegue el texto que desea traducir verá aparecer a la derecha el texto traducido en el idioma que seleccionó si desea puede usar la interfaz de la página web completa del traductor haciendo clic en el resultado traductor de google este sistema funciona de la misma manera indicando el idioma original y el idioma al que desea traducir e incluyendo el texto original en el recuadro izquierdo en el recuadro izquierdo puede también ingresar el hipervínculo de una página web que desee traducir verá como resultado un hipervínculo en el recuadro derecho haga clic en el hipervínculo y esto le direccionará a una traducción de la página web finalmente puede traducir documentos completos haciendo clic en el botón documento en la parte superior izquierda aquí puede cargar el documento que desee traducir esto funciona de mejor manera con documentos de microsoft word o similares pero también puede traducir documentos en formato pdf 2 plugin del traductor si puede hacer algunos cambios sencillos en la configuración del sistema es recomendable instalar el plugin de google traductor ya que le permitirá traducir páginas web y texto mientras navega sin necesidad de abrir la página de google traductor en el navegador busque web store la búsqueda arrojará como primer resultado la tienda web de google ingrese a la tienda y en la parte izquierda haga una búsqueda de google traductor haga clic en el botón añadir a chrome en el resultado de traductor de google después haga clic en añadir extensión en el mensaje emergente si se agregó la extensión de manera correcta verá el símbolo de google traductor en la parte superior derecha de la pantalla cerca de su foto al hacer clic en este logo podrá ingresar texto en el recuadro y usar el traductor de manera similar a la que hizo en la página web del traductor también puede hacer clic en traducir esta página para traducir la página en la que se encuentra en la parte superior izquierda puede seleccionar el idioma al que desea traducir la página web